Hermanas y hermanos en Cristo Jesús Hoy martes 27 de julio 2021 Conmemoramos a estos santos Natalia, Aurelio, Liliosa, Félix y Jorge Mártires Durante las etapas iniciales de la regla musulmana en Córdoba, España Durante el siglo VIII se permitió que los cristianos practicaran su fe Pero cuando la dominación fue completa los líderes musulmanes comenzaron una persecución sistemática de los cristianos Una de sus víctimas más prominentes fue el orzobispo de Toledo San Elogio Quien también escribió una memoria de los mártires que sufrieron antes que él Entre los cuales se cuentan los que conmemoramos hoy Natalia fue una musulmana convertida y su esposo Aurelio era el hijo de un árabe y de una dama de alta sociedad española Ellos seguían exteriormente las costumbres musulmanas Pero practicaban su fe cristiana en secreto Un día Aurelio pudo ver como un cristiano sufría pacientemente los insultos del populacho y los terribles latigazos por haber confesado públicamente su fe Esto produjo un dramático cambio en él Desde ese momento él y su esposa comenzaron a vivir abiertamente según su fe cristiana Después de apartar algún dinero para el futuro de su hija distribuyeron el resto de sus posiciones entre los pobres y se dedicaron a la penitencia y la devoción Sus ejemplos sirvieron de inspiración para un familiar cercano de Aurelio Félix quien había renegado de la iglesia y su esposa Liliosa que había estado practicando su fe en secreto Fue entonces que Félix volvió a la iglesia y ambos dejaron de lado toda pretensión de disimulo Los cuatro comenzaron a visitar y a ministrar a los cristianos que estaban en las prisiones No tardó mucho en que estos cuatro dedicados siervos de Dios también fueran arrestados y encarcelados Arrestado con ellos también se encontraba un méndigo llamado Jorge que pertenecía al monasterio de San Sabas en Jerusalén y que había viajado por Egipto y Europa recogiendo limosnas para su hogar puesto que a él no se le podía acusar del mismo crimen que a los otros Apostasía de la fe musulmana Jorge para poder alcanzar el martirio insultó a Mahoma en la misma cara Así que cuando los cuatro primeros fueron condenados a muerte también se incluyó a Jorge El 27 de julio del 852 estos cinco santos seguidores de Cristo obtuvieron el martirio que tan ávidamente buscaban Oremos Dios Todopoderoso y Sempiterno Tú conferiste a Santos Natalia, Aurelio, Liliosa, Félix y Jorge La gracia de sufrir por Cristo Extiende también tu ayuda divina sobre nuestras debilidades para que al igual que ellos no vacilaron en morir por ti también nosotros permanezcamos firmes en nuestra confesión de ti Amén Amén